Vean, señores, por más que el actor cubano William Levy trate de echarle tierra a su escándalo sexual con una menor de edad, todos los días aparecen nuevos personajes que se cuelgan de este ruidoso suceso. ¿Sí o no, Claudia? Y ahora habló otra persona. ¿Quién fue, Rodolfo? Fue Gabriela Goldsmith, la actriz que participara en esta obra de un amante a la medida que produjera y protagonizara a William Levy. Y ella habló de algo que pasó particularmente en Los Ángeles y obviamente está volviendo a traer a los medios lo que ya se había opacado, lo que se había dejado de hablar sobre la demanda que tiene William Levy con esta menor de edad. Miren, vamos a escucharlo. La producción de allá, yo dije, yo necesito a alguien que me ayude a cambiarme porque tenía unos cambios rapidísimos. Entonces la producción de allá me llevó a una chica, que es esta niña, a que me ayudara a cambiar. Trabajó conmigo dos días, que fueron los que la pusieron, no trabajó conmigo, trabajó con la producción. Y me la pusieron para que me daba a cambiar. Y tan tan, y muy mona, y muy atenta, y muy eficiente para cambiarme rápido, para ir de repente por el chai. Y ya, eso fue mi gran relación. Oye, mejor dicho, Gabriela que nos cuente el signo, dónde vive, quién es su abuela, porque aquí con esta descripción que de verdad no era necesaria. ¿No era necesaria? No, 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 ¿sabes lo que pasa, Raúl? Y ven acá que te lo voy a decir amable. Esta señora no pinta en la picture, entonces agarra y da noticia para que la entrevisten. Y esta, obviamente, declaración pública en medios televisivos va a generar una escrita en donde le van a preguntar ¿Y cómo era? ¿Y de qué color tenía el pelo? ¿Y dónde estaba? Por favor. No, yo creo que es un acto de veras muy cándido por parte de Gaby Golsby. Qué linda. No, sí, Carolina. De pronto la toman así y piensa que tiene que dar una serie de declaraciones que no vienen al caso, por supuesto, pero es candidez. Yo la verdad no le veo maldad ahí. Yo revisé las declaraciones completas y ella termina defendiendo a William Levy. Nunca lo pone en entredicho. Es más, lo ayuda. Pero ¿qué es lo que sucede? Que todos nos quedamos con los documentos de la demanda civil de lo que supuestamente pasó a la hora, si subió o no subió, si la horcó o no la horcó, etcétera. Nadie de los testigos que habían estado ahí habían hablado. Es la primera vez que alguien que forma parte de esta apuesta en escena dice ¿Sabes qué? Las cosas que yo viví en la ciudad de Los Ángeles cuando supuestamente pasó esto fueron así, así ya sabes. Ok, pero esta es una manera de hacerse publicidad barata porque se sabe que con estas declaraciones... ¿Y la necesita de eso? Ok, déjame, no, si necesita porque está saliendo a hablar de una cosa que no le incumbe y si la mujer va a salir a hablar de algo así, que diga los detalles con pelos y señales de lo que fue lo que sucedió, Raúl. ¿Por qué decir, ay, si me la pusieron de vestuarista dos días y no sé cuánto y me ayudó a esto y el otro y punto? Si ya vas a abrir la boca, ábrela completamente. Aquí que no la lleven como testigo porque ya digo, se portó muy amable conmigo y entonces sería contradictorio. Pero podrían llevarla como testigo, de verdad, porque evidentemente si dice que conoció a esta chica, que conoció el comportamiento de ella en medio de la producción y hay que aclarar que esta niña aparentemente hacía lo mismo con William Levy, que también le servía a William Levy, claro, para que lo ayudara a cambiarlo. Incluso William Levy le habría dicho a la gente de la producción, ¿sabes qué? A mí no me pongan a nadie porque yo me puedo cambiar solo. Eso es lo que dice ahora William Levy. William Levy lo ayudaba a desvestirse y a ella, como bien dijo, le ayudaba a vestirse. Hablando en serio, entonces llamemos a todos los de la obra un amante a la medida porque según está Gabriela, todos podrían ser lo que ella hizo ahorita. Unos comunicadores de cómo era Carla Álvarez, que creo que así es que se llama, y que nos cuente de todo lo que pasaba en los entretelones de la obra con ella o sin ella. Si hasta este momento todo el mundo se había mantenido al margen, se habían callado la boca, ¿por qué sale a decir entre líneas solamente ayudar a William Levy? Para poner las cosas en el cambio Levy. A mí no me parece que ella lo está ayudando, compadre. Simplemente ella le hicieron una pregunta de que si había conocido a esta muchacha y ella respondió lo que le preguntaba. Hombre, si la conocí me ayudaba en esto y esto y lo otro. Comadre, la siguiente declaración que le vuelvan a preguntar, porque seguramente va a ser el tema de la siguiente semana, va a ser que no, ella no vio nada, ella solamente estaba tratando de ayudar. No, y seguramente si te dice que no vio nada, puede ser que no vio nada, porque sabes que en esa supuesta habitación, donde estaba William Levy y esta niñita, nada más estaban ellos dos. Y supuestamente lo que pasó fue después de la obra de teatro. O sea, mucha gente, los actores y los demás compañeros, de repente no se dieron cuenta. Sí, pero te recuerdo una cita de la demanda en donde esta niña describe cuáles fueron los hechos y ella dice que las dos noches ella se ha ido a cenar con todo el elenco de la obra que la habían incluido. Entre otras cosas, quiero contarle a todo el mundo que esa fotografía que aparentemente dicen que es la muchacha, en donde se ve en una pose como muy sugestiva y en donde se ve su trasero muy grande, esa no es la chica. Ay, qué bueno. Esa no es la chica. Porque dejaba mucho que desear la chiquita, dando las nalgas y no la cara.